La noche cuino antorna piú Dal dior no que se han dado tabía Y el cielo se ha smesado de chocar con las estrellas y con la luna Y las nubes son fervos aquí Como las lágrimas que nunca se han dado Vedi como el tiempo Perdíamos que el recorrido Resta solo el canto De un amore que no muere Prendí la mia mano Danza con el vento Aprole mi ángel Poso solo amarte Y así Vieni 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 Como el templo Perdiante ricordi, resta solo il canto di un amore cedo pure. E prendi la mia mano, danza come il vento, aprendo i miei radi, posso solo amarti così. E prendi la mia mano, e prendi la mia mano, nona No prole pie a ti, Poso solo amarte y cosí, Vieni, 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 Gracias por ver el video.